Que no hay trabajo, que si lo hay, pues mejor que no lo hubiera. Que los domingos no son lunes. Que el perro salta, pero no muerde. Que la alcantarilla es profunda, pero los hedores no emanan. Reflexiones directas al corazón, al meollo. Meollo, meo, otro, oyo, mollo, oyo, coro, como mollo, oyo. Choro, choro, mollo, oyo. Galizan, Resistance, Wherever, Michael Norman, where are you, where are you, Michael Norman? Chavisca, 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 y más por debajo, Mike. Antonio, no veñas más, Toñito, Toñito, no veñas más. Esa gente es gilipollas, esa gente es gilipollas. Así con todo el cariño del mundo, con todo el respeto, con todo esto, es mi humilde opinión. Vendo tres hijos, los tengo aquí encerrados, te lo juro, pero no me digas que... No, 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 yo porque ese tipo de comportamientos yo no los tolero. Y me llaman intolerante precisamente por eso. Porque yo no tolero muchas cosas. No tolero al torero. No tolero al torero, no tolero al torero, pero ¿qué pasa? ¿Y qué pasa con el torero? ¡Ole, ole! Pues sí, pasa mucho con el torero. Y no pasa nada con el porrero, peña. ¡Dale, hombre, dale! ¡Que rola, ya, que rola! Con el porrero, problemas ya. ¡Problema con el torero!